El molino me llevó hacia ti Tus recuerdos por el aire van He vuelto a cruzar el tiempo otra vez Dejando los años atrás Extiendo mi voz a mi alrededor He visto a una chica pasar Quizás seas tú A un dibujo sobre la pared Tu silencio que busca en mi piel Las estrellas y el amanecer He vuelto a cruzar el puente otra vez Dejando tus besos atrás Llama mi voz a mi alrededor He visto a una chica pasar Quizás seas tú ¡Gracias! ¡Gracias! He vuelto a cruzar el tiempo otra vez Dejando los años atrás Dejando los años atrás Llama mi voz a mi alrededor He visto a una chica pasar Quizás He vuelto a cruzar el puente otra vez Dejando tus besos atrás Dice mi voz a mi alrededor ¡Gracias! He visto a una chica pasar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si es tú Gracias por ver el video